El pollo, es de cariño, es de cariño, es de cariño. Dice 0x0, Berenice, como te quiero, de parte de Goku. Tenemos un saludo que dice para Martín, que... que... que dice... que ya quiere su chuchazo, cabrón. Para Martín que quiere su chuch... su cacho. No, 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 no. ¡Es nuestro sueño! Dice él es como la cerveza corona, tu calidad no tiene fronteras, la jura de corazón, Mario, Emanuel, Ramiro y Tercá. ¡Es nuestro sueño! Bueno, vamos a bailar. Vemos que la gente se está estudiando del frío. Vamos a bailar ese tema que nos dice la cumbia yemaya. Vamos a bailar. Dice México, para Colombia. Vamos a bailar la cumbia yemaya, dice. Dice México, para Colombia. ¡Es nuestro sueño y se ha dejado los ojos rojos! La Ucalpa, Balón, Daniel Campos. Siempre hay cosa de corazón, para el págaro y el galón. Esa noche, esa guitarrita, dice... Toda la familia del Gavillo Soler, de su amigo Magroña, al Poloño del Dío. Toda la familia del Gavillo Soler, de su amigo Magroña, al Poloño del Dío. Toda la familia del Gavillo Soler, de su amigo Magroña, del Sur, de su amigo Magroña, al Poloño del Dío. Esa es la cumbia que canta Daniel Guantanapelo... Dice... Porque su amigo, Porque ha llorado, así, Carmela Cancillana, bien y Martín Encarto. Barra, seca pulaca, acaban de llegar. La raza brosita, cumbia y yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá, bailando en cerca de Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Cumbia yemayá. Te quiero bailar 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 Te quiero bailar